La noche de este sábado, el cielo de Morelia se iluminó con el multicolor de más de mil globos de Cantoya que fueron lanzados por familias michoacanas que durante más de seis horas trabajaron en su fabricación. En punto de las 20-30 horas, cientos de familias participaron en la tercera elevación masiva de globos de Cantoya de Morelia y soltaron al cielo su obra de arte en las que trabajaron varias horas en talleres familiares durante un evento cultural y gastronómico. Estas dinámicas son muy ricas porque el niño pequeño de 6, 7, 8 años puede tomar el taller con padre o madre. Entonces, bueno, conviven, aprenden, se comparten opiniones. Vine para ver la cultura de la unidad deportiva y las comidas mexicanas y también vine a ver los maravillosos globos. Globos de Cantoya que fueron desde cuatro pliegos de papel de China hasta cuatro metros de diámetro fueron liberados por niños y adultos. Algunos solo se elevaron unos segundos y se quemaron o cayeron, pero el objetivo fue divertirse y se cumplió. Hemos estado haciendo globos de Cantoya para después de hacerlos, volarlos y pasar un rato con la familia. ¿Cuánto nos ha hecho? Ahorita aún no, acabamos casi de llegar y pues queríamos vivir esa experiencia. Pues acabamos de llegar y casi vamos a terminar el globo para volarlo. La unidad deportiva Indeco fue el escenario de este evento cultural que unió a miles de familias. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.